Una noche de terror vivió un matrimonio en el sector de las cabras de la región de O'Higgins. Un grupo de delincuentes entró mientras dormían junto a su hija, cuatro desconocidos que pasaron largos minutos en el domicilio, agrediendo y amenazando, y que luego deciden llevarse a la madre y a la niña. Horas pasaron antes de que el dueño de casa pudiera liberarse e ir hasta carabineros para denunciar el secuestro. Un dato clave fue el rastreo del auto de la familia en que escaparon los desconocidos con la madre y su hija. En base a los pórticos de los peajes nos dan una buena noticia que estas personas habrían pasado por la ciudad de Santiago. Ahí también se generó contacto con la comuna de Renca, donde también se hizo un operativo, logrando ubicar el vehículo y también a las dos víctimas que habían sido secuestradas, una niña de cuatro años, como usted lo mencionaba, y la madre de esta. El seguimiento culminó aquí, en este sector de la comuna de Renca, donde cerca del mediodía apareció el vehículo y en su interior ambas víctimas. El caso comenzó a ser investigado por la PDI, que ya pudo establecer las primeras hipótesis de lo ocurrido. Se barajan diversas hipótesis respecto a información privilegiada, con la cual contaban estos sujetos para llegar a este domicilio puntualmente y sustraer diversas especies y también llevarse a la dueña de casa junto a su hija menor de cuatro años. Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, una de las víctimas mayor de edad, y la menor de edad de nacionalidad chilena. De acuerdo con los primeros antecedentes, los secuestradores pretendían obtener dinero de la mujer, que posee un emprendimiento particular. Ella, al momento de ser secuestrada, la llevan junto a su teléfono celular, su smartphone, donde la obligan, en el momento que la trasladan desde el domicilio, en Las Cabras, hasta Santiago, la obligan a hacer transferencias bancarias a alrededor de dos cuentas en ese trayecto. Con ello, los delincuentes pudieron apoderarse de 10 millones de pesos. Ahora, la PDI busca pistas para detener a estos desconocidos, que vuelven a impactar a la región de O'Higgins en un secuestro tal, como lo sufrió otro empresario a fines del año pasado.